Marca, 10 de julio de 2018, 11 y 10 El Villarreal ha alcanzado un acuerdo con el Porto para fichar al lateral internacional mexicano Miguel Lallum para las próximas tres temporadas a cambio de 4 millones de euros. El traspaso será oficial en breve y el jugador ya ha pasado el reconocimiento médico en México DF. El jugador mexicano se incorporará a las órdenes de Calleja tras haber pasado, en Europa, por Watford, Porto y una cesión en el Sevilla. Ahora llega al Villarreal en una negociación llevada por el intermediario Pablo Barquero entre ambos clubes. El club español se encontraba en la búsqueda de un lateral derecho que pudiera competir con Mario Gaspar y que a su vez cubriese el hueco dejado por la marcha de Rucabina.